La información en Voces de Voces Vistas. Escucha la entrevista. Bien, ya está acompañándonos, ya está conectado también con nosotros el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, a quien primeramente le agradecemos el que nos esté acompañando y que dedique estos minutos para atender las dudas, a los comentarios del auditorio de Radio Costa con respecto a esta activación del botón de emergencia. Primeramente, maestro, pues bienvenido, muchas gracias por atendernos. Alejandro, ¿qué tal a todo tu auditorio? Muy buenos días y saludos a toda la cabina, Adrián, a todos ahí en el equipo. Gracias, maestro, gracias. Pues comentar con usted, ya se dio la activación del botón de emergencia, ayer tuvimos una reunión del Comité de Emergencias de este Consejo Municipal de Protección Civil en el que, pues, estuvieron haciendo algunas precisiones, aunque, pues, hay todavía alguna serie de inquietudes. Básicamente, nos gustaría que nos dijera en términos generales cómo están quedando, cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron de las medidas que se van a aplicar en nuestro municipio. Bueno, después de la reunión del Comité de Emergencia, hay una comisión que designó el presidente para elaborar ya los listados con nombres de todas las actividades que van a quedar en los dos rubros, ya sea las que se suspenden después de las 7 de la tarde, de lunes a viernes, o aquellas que quedarían de fin de semana ya suspendidas y cuáles serían las que quedarían o permanecerían abiertas. Entonces, ese listado estaría, yo creo que disponible en la página del Gobierno Municipal a partir de mediodía o en cuanto se tenga la nueva reunión. Después de la activación del voto rojo, pues, estuvimos en Palacio Municipal con el gabinete para hacer el análisis y la interpretación de todo lo que venían en las medidas que mandaron y posteriormente tuvimos la sesión del Comité Municipal de Emergencia ayer por la tarde-noche, a las 6 de la tarde, y pues seguimos en los trabajos, Alejandro, para poder darle a la ciudadanía información, información que el Estado implementa a partir de que los municipios deben hacer cumplimiento. Aquí, aquí, maestro, ahora sí ya me escucha. Ayer se estuvo comentando también que básicamente se estaría, pues, atendiendo todas las recomendaciones hechas por el Gobierno del Estado, incluyendo lo que anteriormente, pues, no se había manejado, que algunas casas comerciales, tiendas de autoservicio grandes, pues, también estuvieran cerradas durante el fin de semana. ¿Esto también estará aplicando aquí en nuestro municipio? Sí, tenemos algunos casos particulares, como llenado de agua, como panaderías que se van a considerar para situaciones especiales, ¿no? El transporte que trabajamos ayer, el suburbano, para que quede conectada todas las agencias y delegaciones con el municipio o el grullo. Entonces, estos son los temas muy particulares que se tienen que interpretar y algunos otros que podrán estar surgiendo durante estos días para poderlo difundir. Correcto, correcto. Ya también se suma a esta transmisión el doctor Roberto Rangel, a quien me da mucho gusto. Le agradezco también que tenga esta disposición de acompañarnos también esta mañana. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias también por estarnos acompañando. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandro, y a tu auditorio y a la orden para atender este llamado. Gracias, doctor. Pues, básicamente, para ver, pues, usted tiene las cifras también actualizadas. Usted conoce bien cómo está el tema, la situación en estos momentos de la pandemia aquí en nuestro municipio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues, obviamente, los registros, tanto de casos como de casos activos estimados y de funciones, obviamente, van a la alza. Tal vez no con la intensidad o no en la magnitud como nosotros observamos que sucede, por ejemplo, para el Estado de Jalisco o para la propia República Mexicana. Entenderíamos, pues, pues, en el tamaño de la población, cómo se pueden diluir y qué significa hablar, no de números absolutos, sino de estimaciones de riesgo a través de tasas de incidencia o tasas de letalidad. Evidentemente, esto ha ido a la alza y a la par que en el Estado de Jalisco, bueno, las condiciones por las que se da esta promulgación del decreto del botón de emergencia, pues, es porque se rebasa con mucho al término, se rebasará con mucho al término de esta semana la tasa de incidencia semanal por millón de habitantes. Algo así, con una estimación de 469, 470 casos, mientras el límite de seguridad que se había establecido estaba en los 400 casos por millón de habitantes para el Estado de Jalisco. Ciertamente, permea, pues, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que hay una repoblación de las camas tanto de que se habían destinado en la reconversión hospitalaria como las de terapia intensiva. Hay una ocupación muy por encima del 50% en los hospitales considerados como reconvertidos para atención de COVID-19. Estos, bueno, pues, se encuentran fundamentalmente en la ciudad de Guadalajara y el que más de estos estragos está sufriendo es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estas cifras, pues, han sido compartidos por la Universidad de Guadalajara a través del sistema radar y del propio gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, el anuncio de que a partir de las 19 horas del día de mañana, viernes 30 de octubre, iniciaríamos con esta medida decretada del botón de emergencia que está dirigida fundamentalmente hacia las actividades que se han considerado como las mayormente responsables de los contagios que se están sucediendo en el Estado de Jalisco. Y esto se hizo a través de un monitoreo de los estudios epidemiológicos de caso haciendo un muestreo aleatorio y, pues, encontrando, pues, que la densidad en el número de contagios pues se radicaba justamente en población de grupos jóvenes y en actividades que tienen que ver con la recreación, el deporte y en algunas actividades del entorno doméstico. Entonces, bueno, fundamentalmente se encuentran dirigidas hacia estos factores de riesgo identificados las medidas que se han decretado aquí en el Estado de Jalisco. Y, bueno, ya se ha conocido ampliamente por la difusión que tenemos en redes sociales y por los medios de comunicación, cuáles son esas medidas decretadas y cómo se han fraccionado tanto para las noches como para los fines de semana e inclusive con una adecuación especial para el municipio de Puerto Vallarta. Doctor, creo que esto de alguna manera también explica alguna inquietud que mucha gente también mencionaba porque decían, oye, pues, es que qué curioso que por las noches infecta más el virus o se pone más activo. ¿Cuál es la razón de por qué en las noches se está tratando de impedir que la gente salga a los fines de semana? Mucha gente lo planteaba en esos términos, pero ahora que lo escucho a usted mencionar que se está atendiendo, pues, buscando inhibir las actividades que se dan en estos horarios y que básicamente por eso van las medidas. ¿Sí estamos correctos en esta apreciación? Así es. Precisamente va dirigida esta iniciativa precisamente a yugular de alguna manera la mayor cantidad de contagios que se está dando en esos espacios y en estos grupos poblacionales. Entonces, es justamente eso. Por otro lado, Alejandro, a mí me gustaría también hacer la reflexión porque esto no nos sorprende no el estudio o el análisis que se ha hecho de la casuística, sino del decreto de las medidas precautorias porque, bueno, pues ya se tenían prácticamente de entre 12 y 14 semanas que se había empezado a anunciar que se activaría el botón de emergencia si se llegaba a rebasar algunos de los indicadores seleccionados para la vigilancia epidemiológica de este propósito. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el anuncio era consistente, era firme, estuvimos viendo cómo se iban, digamos, saliendo de control esos registros y, bueno, la consecuencia lógica es esta. Y, bueno, no quisiera con este comentario que pensáramos de que se trate de buscar sectores de la población mayor o menos responsables del problema que se está dando. Creo que, en este sentido, más que buscar responsables, tenemos que buscar respuestas, tenemos que buscar acciones que nos lleven a, en conjunto, como sociedad, tratar de encontrar alguna manera de protegernos y proteger a los que queremos. volver. Muchas, muchas gracias también por esas presiones. Entonces, volviendo también al tema de las particularidades, hay muchas dudas también de la gente, hablan, por ejemplo, de las, de las cajas populares, ¿cuál será la viabilidad? No sé si, si usted o el maestro Juan Ignacio pudieran respondernos, ¿cuál será la viabilidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Algunas de ellas abren, los sábados principalmente, tienen horarios también, ¿qué va a pasar también con, con estas cajas populares van a poder abrir los servicios financieros como los que de repente era el argumento que utilizaban algunas empresas que venden pues otros artículos pero decían pues es que también tengo servicios financieros y esos son considerados esenciales, ¿qué va a pasar en ese, en ese aspecto? Por favor. En este momento los servicios financieros no están considerados como prioridad, salvedad sea dicha de las compañías aseguraduras. Por otro lado, yo quiero también enfatizar en algo más, estamos hablando de un par de semanas, estamos hablando de un par de semanas y eso incluye pues un par de fines de semana en la que se suspenderían las actividades durante el, en la jornada del sábado o el fin de semana pues pero tradicionalmente los domingos esos servicios financieros no eran entregados salvedad por ahí de alguna institución y los días, el resto de los días de entre semana cuando se llevan a cabo la mayor parte de las operaciones financieras estarán esos servicios instalados sin modificación. Es decir, pues también entran dentro del mismo tema y tendrán que cerrar también los fines de semana el horario de entre semana pues prácticamente no les afecta pero los fines de semana también deberán permanecer cerrados. perdón, adelante. Sí, fines de semana como dice el doctor se cierra y quedan de lunes a viernes operando en sus horarios que tienen pero solamente hasta las 7 de la mañana perdón, de 6 de la mañana a 7 de la tarde todos los servicios de la actividad económica pueden funcionar así es que el servicio de caja popular por los sábados quedará suspendido esa es la instrucción y solamente de lunes a viernes en el horario que no rebase las 7 de la tarde. También está el tema del mercado municipal que también ha generado también algunas controversias el mercado municipal saber exactamente cómo va a estar operando también particularmente los fines de semana que son los días que también se han restringido las actividades y el mercado Nicolás Bravo ya que pues se lo consideran como una especie de mercado de abastos también para la región y pues también teníamos conocimiento que el mercado de abastos en Guadalajara si se le va a permitir también estar operando no sé exactamente en qué condiciones pero nos decían que también allá se va a permitir cómo van a funcionar aquí los mercados municipales. Doctor el listado ahorita que va a publicarse estará estableciendo este tema doctor lo tiene usted doctor Raquel justamente como lo precisa Alejandro el mercado Juárez igual que todas las a ver estoy ahora me escucha si en ese sentido el mercado Juárez deberá cerrar sus actividades o mejor dicho prestarán sus actividades de manera normal de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde de todos los días desde viernes por la vamos las dos semanas que del botón de emergencia sin embargo los días sábados y domingos deberá permanecer cerrado en sus operaciones no así el mercado de abastos si del Nicolás el Nicolás Bravo que si no no prestará servicio al al público pero si para surtir este al al comercio podrá ser a las a las tiendas de abarrotes es lo que lo que va a estar operando muchas gracias por la precisión hay también algunas inquietudes por parte también del auditorio donde nos están preguntando también en cuestión del tema de los locales que trabajan en horarios nocturnos dice por ejemplo las taquerías también en el mercado hay algunos negocios de venta de alimentos que están en los alrededores y que también tienen horario después de las 7 que va a pasar con estos giros como van a van a poder operar o no van a poder operar también por ejemplo los que se instalan en la Alameda van a poder sin atención al público solamente para entrega a domicilio solamente van a poder trabajar para poder estar trabajando y solamente con entregar entrega a domicilio inclusive taquerías bien ahí está también esa otra precisión que se hace Adrián estás recibiendo algunas llamadas telefónicas platícanos que tienes si fíjate que hay algunas dudas sobre todo aunque pareciera lógico la gente que tiene deudas y que sus abonos son en sábados y domingos y que van a estar cerrados esos lugares donde tienen que pagar la letra de la caja o lo que sea dicen la mayor parte de nosotros esperamos a recibir la quincena por ejemplo en este caso la quincena se recibe el 31 yo hasta el 31 tengo la lana para ir a hacer el pago en este caso ¿cómo lo vamos a hacer? ¿nos van a dar chance de pagarlo el lunes o ya lo han dialogado? porque sabemos que lo puedo pagar antes como en el caso de Electra que les dijo para que no tengas problemas páganos antes adelante en los pagos esa fue la solución que dio en algunos momentos pero en este caso como van a ser estos dos fines de semana que es el 31 es el día de la quincena y hasta ese día algunas personas reciben su pago y podrían hacer su abono este preguntan si ustedes han podido hablar con las personas de las cajas o de estas empresas para ver si puede haber alguna negociación para que les aplazaran el pago y no los castigaran hasta el día lunes si me escucharon este porque si claro claro Adrián estoy yo esperando que el maestro Juan Ignacio este intervenga y si no bueno yo yo de mi parte puedo decir yo no me he acercado porque a mí digamos me toca en turno atender la la precisión de la de las instrucciones sanitarias y del cumplimiento hay que este recordar pues que a nosotros como autoridades administrativas en el ayuntamiento esto es lo que nos corresponde es vigilar su cumplimiento entonces falta saber pues este indagar si las la cúpula empresarial o este o las organizaciones de servicios financieros en el estado de Jalisco donde serán estos decretos en la ciudad de Guadalajara este ya hayan hecho parte de esa negociación y bueno no perderíamos nada con acercarnos a esas a esas instituciones financieras aquí en lo local para ver si ellos tienen previsto alguna situación de esta naturaleza yo tengo tengo entendido también que en términos del decreto sanitario que se estuvo manejando también a nivel federal este tipo de medidas emergentes también se consideran casos fortuitos y por ello pues si se está ordenando cerrar y no están abriendo las instituciones pues debería ser considerado como día inhábil y tendría que posponerlo hasta donde donde yo tengo entendido pero yo creo que lo mejor va a ser pues acercarse directamente con estas instituciones como sugiere el doctor Roberto Rangel ahora que mencionaban también el hecho de que a la autoridad municipal le corresponde la aplicación también de este tema y la vigilancia maestro Juan Ignacio por favor a quien le tocará también estar en la supervisión en la vigilancia y en la aplicación de estos reglamentos y ver también si se tiene contemplado alguna sanción para aplicar también estas disposiciones por favor si mira respecto al cumplimiento desde el gobernador estuvo dado la instrucción para que los municipios se hicieran cargo de llevar a cabo la debida cumplimiento de las medidas y declaró pues que tanto la policía municipal reglamentos y protección civil estarían haciendo el cumplimiento de estas acciones en temas por ejemplo de horarios y de licencias necesito esa revisión pues reglamentos que será apoyado por seguridad pública y nosotros también tendríamos un soporte a los equipos de repente tendrán que desarrollarse varios equipos la instrucción del presidente precisamente es de apoyar los operativos para poder hacer la cobertura que es municipal pues es muy grande lo que habría que vigilar y con por ejemplo horarios específicos aquí se está apelando mucho a que la ciudadanía tome conciencia y tome su responsabilidad finalmente este encargo que es estatal su origen y su destino a todo el estado pues nos compete el cumplimiento y de ello pues pues daremos cuenta como durante estos 14 días que ya están anunciados son solamente 14 estarán dichas medidas cautelares que se van a desarrollar pues las estaremos siguiendo puntualmente durante cada uno de estos días con el personal que tengamos disponible si no tenemos emergencia si no tenemos tareas primordiales que son las funciones sustantivas de la dependencia en acciones de auxilio maestro también hay pues el tema me tocó ver algunas publicaciones en las que usted también estaba reportando que había habido también un incremento de traslados de personas con sospechas de COVID también que habían estado siendo llevados también qué tan qué tan grande ha sido este incremento considera que también pues ese reflejo también de esta de esta parte como para que fuera necesario también la activación de este botón si finales de agosto principios de septiembre tuvimos una baja considerable de tener grado de que a la semana no se ocupaba ningún traslado y exactamente fue cuando nos faltó más material por ejemplo N95 pues el fin de semana llegamos a a tener ambulancias COVID descompuestas y afortunadamente no no se necesitaron siempre hemos tenido dos ambulancias destinadas a este tema pero de hace dos la semana pasada doctor creo que fue la semana pasada y esta pasada y todavía ayer estuvimos atendiendo un un caso normalmente son un caso y por ejemplo el día de hoy acudimos a fallecimientos en casa que también se está dando mucho y aquí como es a veces por personas mayores pues se complica al final si es un paro cardíaco pero está involucrado a aspectos de respiratorios de la sintomatología por lo que pues ya después del análisis que que hagan pues se pueda estimar que fuera provocado por esto pero la semana pasada acudimos a domicilios donde ya habían fallecido una cantidad pues de acuerdo a los reportes cuatro en la semana o sea y otro tema que es un indicador muy fuerte es en los pantiones finalmente ahí se refleja y lo han tenido ellos como un termómetro y saben que que va al alza o sea tenemos en Autlan cinco seis siete a veces al día y a veces tres cuando regularmente era uno diario tiempos atrás después antes de que empezara la pandemia pues si eran dos tres pero si llega a niveles críticos en los panteones doctor Rangel hay también la inquietud de algún sector de la población también usted considera desde el punto de vista médico también en el asunto considera que estos 14 días que nos están pidiendo esta medida restrictiva como el botón de emergencia de verdad va a venir a resolver o va a venir a paliar de alguna forma importante en el tema de los contagios y el ritmo en como se está moviendo la enfermedad sí definitivamente pero eso al final de cuentas no no depende exclusivamente de implementar las medidas sino del cumplimiento de estas y el cumplimiento pues depende de la adhesión de la ciudadanía a ellas yo advierto una situación que me parece muy lamentable me parece muy lamentable en el hecho de que parece ser que nos estamos constituyendo como en dos bloques verdad este en en un bloque de la gente que propone y en otra y enemistarnos este hasta la hasta cabalidad este contra el resto de la ciudadanía que debe de de acatar esas disposiciones que no son decretadas verdad entonces no se trata no se trata tampoco de estar en contra de todas las de todas las propuestas si de emitir juicios críticos con fundamento estoy totalmente de acuerdo pero no estar en contra de las medidas decretadas porque luego entonces por muy buenas intenciones que se tengan las propuestas si se está todo en contra pues evidentemente los resultados no van a ser favorecedores a pesar de que cueste mucho trabajo y que algunos sectores de la población vayan a estar más golpeados en lo económico y a pesar de todo eso ni siquiera tenga una repercusión en beneficio de la salud eso es lo más lamentable entonces una con esto yo me quiero pronunciar pues en favor de que nos adhiramos a esta propuesta que no es nuestra evidentemente esa propuesta es un decreto que se ha establecido por el nivel estatal y que nos corresponde en turno vigilar su cumplimiento aquí en el entorno municipal pero tratar de hacerlo con el mejor de los ánimos y con el convencimiento de que esto evidente si se cumple va a arredituar beneficios interesantes en la velocidad de la transmisión de los casos de COVID que estamos admitiendo en este momento hay un comentario doctor y también maestro respecto a este asunto y es parte de este otro sector de la ciudadanía que dice primero les manda los ánimos que le echen ganas saben que ha sido pesado saben que ha sido difícil todo este viacrucis por el que estamos pasando y pues lo que comentaban era respecto a esta situación que decían lamentablemente estamos en esta situación porque la gente no ha sido o no hemos sido como ciudadanía capaces de acatar las indicaciones de cada vez se han ido complicando y cada vez se han ido volviendo más difíciles de acatar y de llevar a cabo y esto nos ha traído todas las consecuencias que ya hemos visto a cuestión de salud pues les echan el ánimo que le echen ganas y pues bueno obviamente lo que invitan es a la población pues a que haga lo que les toca no sé si usted tenga algo más que agregar al respecto doctor si si Adrián con gusto y no quisiera ser ave de mal agüero pero si recordamos un poco no me dejarán mentir cuando reconozcamos que hace apenas unos meses nosotros llegamos como tarde a la pandemia ¿verdad? no es que hayamos llegado tarde llegamos en el momento que debimos haber llegado simple y sencillamente fuimos digamos de manera secundaria después de primero China luego Europa luego la Unión Americana luego nosotros luego algunos países más de América Latina África Oceanía etcétera entonces en esa digamos estructura temporal que ha tenido la pandemia en 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 el orbe pues podemos entender que si Europa y la Unión Americana están teniendo esas complicaciones tan graves en este momento pues sería lógico que nosotros pensáramos que vamos detrás de ellos ¿no? que probablemente haya una segunda oleada y que estamos nosotros actuando muy probablemente de manera temprana para tratar de impedir ojalá esto sea este el el motivo y también ojalá que yo no tenga la razón para para entender que venga una oleada con más casos y más complicaciones gracias gracias maestro Juan Ignacio también hay algunos otros comentarios que nos deja también la gente con dudas específicamente de algunos giros nos preguntan sobre tintorerías lavanderías refaccionarias y talleres de motocicletas librerías también nos están nos están cuestionando también sobre ese tema esos esos giros que va a pasar con ellos los aplica la medida aplica la medida de decretada todo lo que son talleres tintorerías finalmente tienen hasta las siete de lunes a viernes y ya el fin de semana deberán estar cerrados talleres refaccionarias todos esos giros que mencionaste deben estar cerrados después de las siete y el fin de semana se va se va a emitir algún comunicado oficial por parte de las autoridades como para tener también estas precisiones como para saber exactamente qué qué giros podrían o no estar activados si está en eso trabajando un equipo de 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 comisionado en la reunión de ayer y se presentará al presidente municipal y una vez que que vice estará publicándose en la página oficial del gobierno municipal si este no sé no sé si ya lo aboraron este 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 si me te va a escuchar si ok maestro me preguntan no sé si esto ya lo abordaron este si ya lo abordaron pues bueno lo obvian sobre los restaurantes en fines de semana fines de semana este estaban preguntando si entonces si se va a aplicar aquí el hecho de que solamente va a ser entrega a domicilio que si ni siquiera van a poder pasar este a recogerlo a porque para muchos hemos tenido venta porque la gente hace su pedido viene y pasa por él otros se los llevamos este algunos insisten en querer comer aquí entonces en este caso sobre sobre esto va a catarse exactamente como lo mandan en el estado o va a tener algunas este variedades aquí no está aplicándose para todo Jalisco la instrucción de restaurantes es que de 6 de la mañana a 7 de la tarde podrá haber presencia y a partir de las 7 todo lo que sea de alimentos como restaurantes cenadurías o taquerías deberá ser para llevar para llevar ese ese es el término entonces lo que no deberá consumirse es en el lugar y todo será para llevar en el caso perdón en el caso específico también por ejemplo de las taquerías que no tienen pues un local la gente la gente podrá llegar a esos puestos a hacer su pedido o tendrá que ser por teléfono y solamente para llevar o de plano los puestos ambulantes no se van a poder instalar como quedaría eso pues aquí hay un criterio si si hacen filas si se aglomeran para hacer los pedidos pues es casi casi como que estuvieran ahí haciendo el amontonamiento que no se desea lo ideal es que sea por teléfono pero con que cumpla el establecimiento para llevar y no se coma ahí podrás desarrollarse dicha actividad será muy precisado esto directamente reglamentos estará haciendo ya entrevistas muy específicas con aquellos lugares que son de mucha concentración y desde ayer giró instrucciones el presidente para entrar en diálogo y establecer ya la medida correcto no sé si hay algunas otras precisiones o son más o menos en el mismo sentido la precisión que piden es si va a haber algún problema si la gente pasa por su pedido no hace fila o sea es de cuenta lo organizan sabes que tu pedido sale a la una con veinte minutos y a esa hora pasas por el llega lo recogen y se van dice sin problema a ver si vamos a tener algún problema con las autoridades porque la gente llegue para llevar mientras no se dé el consumo que se cumpla la normativa que es para llevar adelante perfecto correcto muchas gracias por la precisión bien pues agradecerles agradecerles les agradecemos mucho el tiempo que le han dedicado también nada más aquí había algunas preguntas que si se tiene contemplado sanciones y que cuáles serían estas sanciones en caso de incumplimiento el alcalde no ha deseado ser una autoridad donde se tomen como una prioridad la sanción desea que haya conciencia pero tendrá su facultad que le que le da la norma de poder hacer recesión de licencias o sea tiene la facultad de de cancelarlas y pues él sabrá si utiliza esa facultad bien sobre los templos se habló ya y nada más puntualizarlo no sé si quieran también precisarlo sábados y domingos permanecen cerrados si va a haber transmisiones en vivo es lo que mencionaban sin presencia de gente estamos en lo correcto ¿verdad? es correcto todos los fines de semana no hay en todas las iglesias de cualquier religión no habrá presencia y tendrán oportunidad de lunes a viernes desde 6 de la mañana a 7 de la tarde de celebrar nada más con la limitante de 10 personas correcto muchísimas gracias pues bueno agradecerles el tiempo que le han dedicado al auditorio de Radio Costa el maestro Juan Ignacio Arroyo Berastegui director de la coordinación municipal de protección civil y bomberos y por supuesto también gracias al doctor Roberto Rangel también quien es el coordinador de los servicios médicos municipales y que también ha estado encabezando este esfuerzo de pues durante la pandemia también de estar coordinando todo esto no sé si quieran hacer alguna última invitación alguno llamado también a la población pues adelante por favor doctor Roberto Rangel muchísimas gracias y solamente agradecer el espacio que nos dan para poder estar en contacto con la ciudadanía utilizar este medio también para invitar a todos a cumplir en la medida de de lo necesario esta estas medidas que nos han sido decretadas y por favor bueno entendamos que esto es por beneficio de todos es el bien común el que estamos buscando privilegiar ante todas las circunstancias y bueno este en el transcurso de estas dos semanas quedarnos a la disposición porque habrá indudablemente algunas cuestiones que se queden todavía por precisar y pues estar a la disposición del auditorio a través de las páginas oficiales tanto del ayuntamiento como de consejos municipales de salud de nuestras redes sociales y físicamente nuestras instalaciones para atender esas inquietudes que pudieran tener al respecto y pues muchas gracias reitero el agradecimiento y buenos días para todos gracias doctor muchas gracias Juan Ignacio Arroyo algún algún mensaje final por favor sí reiterar el agradecimiento a Radio Costa que es muy importante esta comunicación con la ciudadanía y pues estamos aquí en la estación de bomberos estamos de manera extraordinaria desde el día de ayer hasta las 8 de la noche atendiendo a toda la gente pero los servicios 24 horas todos los días del año y gracias por atendernos muchas gracias 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 al doctor Roberto Rangel pues nos despedimos agradeciéndole pues el que nos hayan acompañado vamos a irnos a la pausa comercial regresando de la cual ya tendremos también algunos otros detalles algunos comentarios que nos han dejado y ya pues despedir también este espacio informativo vamos al corte regresamos de inmediato sigue en sintonía de unir noticias informativo matutino vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos